Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. ¡Presidente! ¡Abogado! ¡Bailarina! ¡Piloto! Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Bienvenidos a Corazones Guerreros. Hoy tendremos un programa muy especial que todos debemos ver, ya que hablaremos de respeto y de valores. Para eso, quiero dar la bienvenida a una mujer muy valiente. Ella, además, es mi amiga, Belkis Barcano. ¡Bienvenida! ¡Hola, Belkis! ¡Bienvenida a Corazones Guerreros! ¡Bienvenida a Corazones Guerreros! ¿Cómo estás? ¿Pasa? ¡Emocionada, emocionada! ¿Te gusta el set nuevo? Estar una vez más aquí contigo. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tengo que, primero, darte las gracias por invitarme a esta nueva temporada de Corazones Guerreros. ¡Gracias a ti por estar aquí! Y, nada, felicitarte públicamente porque el concepto de esta nueva temporada me fascina. Los colores, la energía, la vibra. Tienes un equipo maravilloso que nos hace sentir como diosas, ¿verdad? ¡Un súper equipo! Y la verdad es que es divino. Pero también tengo que felicitarte a ti porque yo he visto en todos estos años, no sé, llevamos tres, cuatro años siguiéndonos la carrera y tú has tenido unos logros espectaculares. Y yo siempre pienso que esos logros van precedidos de una preparación espectacular y tú eres ejemplo de esto. Así que estoy feliz de verte crecer, progresar y gracias por invitarme. Y me acuerdo la última vez que te entrevisté estaba con mi pancita y estaba sintiendo los latidos de la princesita Nicole. Tenías a la princesita Nicole que estaba creciendo allí y, bueno, mire, ya la vemos, la princesita Nicole. Ya vamos buscando al príncipe. Ya está buscando a su príncipe. ¡Tú debes de ir buscando! ¡Yo no! ¡Tú debes de ir buscando! Ya yo no estoy comprometiendo aquí. Yo quiero que, no, 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 no. Siempre que siga así como es, bebita, chiquitita, no quiero que crezca. Va a crecer y eso es inevitable. Sí, ya sé, la ley de la vida. Así es, la ley de la vida. Pero de verdad, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Me encanta porque eres un gran ejemplo de persona, de autosuperación y eres parte de mi libro también. Mira el libro, aquí está. Mira, qué belleza, ¿sabes? Este, es una belleza. ¿Será que lo puedo tocar? Porque yo formo parte de este bebé. Ahí estás. Gracias. Vamos a mostrarlo a cámara. Ahí está. Esta soy yo. Y dice, contra las ataduras de la violencia de género. Gracias, gracias por hacerme partícipe de tu libro. Pero cuando yo supe que ibas a hacer el libro, no sabía que yo iba a formar parte de allí porque no pensé que era una historia que importara tanto a la gente. Así que. Sí que importa. Muchísimas gracias por. Y hay muchas mujeres que necesitan de tu ayuda y que necesitan escucharte para tomar una decisión, para animarse. Y hoy muchas mujeres deben de ver este programa. Y hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, estoy convencida de que la mejor manera de sanar es aprendiendo. Y eso se logra llegando a otros, entregando y recibiendo. Qué hermosa tu frase, Belkis. Sí. Yo pienso que es una cosa de retroalimentación. Yo he ido creciendo muchísimo porque yo siento que yo voy en delay en la vida. Yo siempre lo digo. La gente me dice, pero ¿por qué vas tan acelerada? Y digo, bueno, es que yo tengo una deuda conmigo misma. Y yo voy en delay y mi vida se paró por 20 años. Y yo estoy tratando de no recuperar el tiempo, pero por lo menos haciendo lo que me tocaba hacer. Y a veces uno siente que uno se estanca y ve hacia atrás y ve que ha hecho bastante. Pero ¿sabes qué? Cuando yo voy a los refugios a hablarle a las mujeres que están sufriendo esos episodios de violencia doméstica y que yo voy para reforzarles su autoestima. Y ellas entonces me ven allá. Ellas lo que no saben es que cuando ellas me ven arriba, yo también me desdoblo y me veo del otro lado. Y entonces hay como una simbiosis y ellas se alimentan de mí y yo me alimento de ellas porque yo digo, no, yo estuve así hace 10 años y ahora estoy acá, entonces yo tengo que seguir. Y eso es lo que ellas no saben. Lo que no saben. Que ellas también me alimentan a mí para yo seguir. Pero ¿qué hace Belkis? Vamos a contarle a nuestro público por qué está en el programa. Yo ya sé todo, pero hay gente que no lo sabe, así que vamos a contarle. Bueno, desde la última vez que nos vimos, hace ya tres años que estuve en la primera temporada de Corazones Guerreros, pues yo he seguido creciendo, he seguido trabajando. Logré tener mi propio programa de televisión, Belkis Marcando Pauta. Hicimos una buena temporada en un canal local de aquí de Miami. Y luego incursioné en la radio y ya he tenido dos temporadas en dos emisoras de radio diferentes. Estos son los programas de corte de magazine. ¿Trabajando en qué? Trabajando, soy conductora y soy la productora de los programas de radio. No, pero ¿para qué los programas? ¿Cuál es el fin, el mensaje que quieres dar? El programa son de carácter periodístico, es de magazine. Ah, ok. Aquí no estoy trabajando la parte de violencia doméstica, porque uno se tiene que desligar, uno tiene que ejercer su profesión, uno tiene que tratar de hacer su faceta de periodista, en este caso que es la mía. Así que esa la estuve haciendo. Sin embargo, esta parte comunicacional que uno tiene, pues uno tiene que seguir trabajando con la comunidad y darle el aporte. Entonces, esa parte no ha muerto. Y yo en estos tres, cuatro años me he dedicado a seguir trabajando con organizaciones para no dejar de caer esa labor que ellos están realizando. Así que yo he estado trabajando muy de cerca con techo. El año pasado fui a Nicaragua a construir viviendas. ¿Estuviste en Nicaragua? Estuve construyendo viviendas. ¡Qué linda obra! Sí, porque estuvimos recogiendo, recaudando dinero, pero yo me fui a Nicaragua porque yo sentía que tenía que responderle a toda la gente que me había colaborado de yo constatar, aunque techo es una organización muy seria y yo serví como imagen para ellos, entonces me fui hasta Nicaragua y fue fantástico. Ahí conocí otro lado de la pobreza, ahí conocí la calidez humana de las personas, eso me llenó muchísimo. Y entonces sigo trabajando con Women in Distress, The Lodge y todas estas organizaciones que tienen que ver con violencia doméstica. Soy una enamorada de las causas sociales, para donde me llaman yo estoy y me he ido involucrando con otras causas para no quedarme solamente con violencia doméstica, pero mi corazón pues siempre va a estar allí. Porque tu causa principal es la violencia doméstica, violencia de género. Y tú sabes que yo no la trabajo ya más tipo drama, o sea mi hashtag en las redes es drama free, porque yo pienso que uno después que uno supera, uno tiene que seguir y ¿cómo lo tiene que hacer? Pues optimista. ¡Positiva! Haciendo de la vida de esto un color así como es la escenografía. Tal cual, es así. Entonces nada, y sigo trabajando, trabajo en un portal de noticias y ahí voy. Entonces hago mi faceta de presentadora, de facilitadora y de periodista y soy muy feliz. ¡Qué bueno, Belki! ¡Cómo te lo mereces! Eres una gran persona. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Decía que muchas mujeres tienen que ver este programa porque ella pudo salir de esto, pudo salir de la violencia de género, de la violencia doméstica. Y bueno, quiero que después del corte nos cuentes tu historia. ¡Claro que sí! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo saliste? ¿Qué herramientas le vas a dar a nuestro público para poder ayudarlos en estas situaciones tan difíciles? Por supuesto, claro que sí. ¡Belki, marcanos con nosotros! ¡Toda una guerrera! ¡Ya venimos! ¡Gracias! Pero, ¿qué opinan de la gente que sube, baja de pesos? Mi mami quiere bajar de peso porque dice que está gorda. ¿En serio? ¿Y tú qué opinas? Que no está gorda. Y ella dice que está gorda. ¿Y tú qué opinas? Bien, porque mi mamá sí está flaca. El gordo es mi papá. ¿Cómo es eso? ¡Muy, muy gordo! Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. En especial, el nuevo monopolito que en manía de Hasbro es una locura. ¡Oh, pobre Scotty!